¿Qué pasa con los potos? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los potos. Bueno, en realidad este es el nombre por el que se le conoce en el idioma inglés. El nombre de este animalito en español puede variar. En Argentina y Bolivia se les conoce como cacuy, del quechua que significa permanecer. En Brasil se les llama urutau, del guaraní guira que significa pájaro y de tau que significa fantasma. Y en otros lugares se les conoce como urutaues. Para efectos de este video vamos a llamarlo poto porque suena a... Paco jamón. ¿Los potos son un grupo de aves emparentadas con los potargos y los chotacabras? ¿Qué pasa con los nombres? En el mundo hay 7 especies de potos esparcidos por las zonas tropicales de América Central y del Sur. Se ascienden desde México hasta Argentina con la mayor diversidad en la cuenca del Amazonas que alberga 5 especies. Pero hoy en día los potos se encuentran exclusivamente en las Américas. O sea, en Europa por ejemplo no hay potos. Pero aparentemente tenían una distribución mucho más amplia en el pasado. La evidencia fósil indica que también habitaron Europa durante el paleógeno. En Alemania se han encontrado restos fósiles de potos que datan del Eoceno. Debido a que los únicos fósiles que se han encontrado además de estos antiguos son los recientes de especies extintas, se desconoce si la familia alguna vez tuvo una distribución global o si la distribución de la familia se restringió originalmente a Europa y se ha desplazado a las Américas. Algunos piensan que también hay potos en la Antártida, pero eso no es verdad. Ahí solo hay pingüinos. Sin poto. Los potos comen insectos. Ese es su principal alimento. A veces quieren comer otra cosa, pero se dicen a sí mismos Oh, soy un poto. Y siguen con la vida a la que están acostumbrados. Es un hombre tan raro. De la misma manera que las ballenas jorobadas tienen bocas enormes para atrapar la mayor cantidad de comida posible, las bocas enormes de estas aves les permiten atrapar muchos insectos voladores a la vez. Son animales nocturnos. Durante el día se posan en los tocones de árboles. Sí, así se llama esa parte del árbol. Busca en el diccionario. Tocones. Ahí, en el tocón, los potos se pueden defender de los depredadores quedándose con los ojos medio cerrados y camuflándose en el color de las ramas. Si detectan un peligro potencial, adoptan una posición de congelación que se asemeja aún más a una rama rota. Pero bueno, se lo comen. Al poto se lo comen monos ayudores, monos araña, capuchinos de cabeza blanca y halcones. Ahí, en el lugar que se posan para camuflarse, tienden a poner un solo huevo, generalmente en la parte superior ahuecada de una rama rota. Así no más a lo rústico. No le ponen ni una ramita ni ninguna decoración a su nido, por lo que es más difícil de detectar. Para ti será, pero no para los que... Igual se lo comen. Tienen cabezas que son muy grandes para el tamaño de sus cuerpos y alas y colas largas. La cabeza grande está dominada por un pico ancho y masivo y ojos enormes, como pueden ver. Como muchas especies de llaves nocturnas, reflejan la luz de las linternas. Por eso es que a veces puedes tener un aspecto aterrador. Nah, mentira. Es bien tierno y bonito, míralo. Los potos son bonitos. Como tienen unos ojazos que pueden ser atractivos para los depredadores, la evolución ha hecho que desarrollen ranuras y nosoles en los párpados que les permiten sentir el movimiento incluso cuando tienen los ojos cerrados. Chúpete a esa perro. Los potos hacen sonidos raros. No importa cuando escuches esto. El poto común se ha ganado el nombre local de Ay Ay Mamá, porque su canto dice eso, literal. Ay Ay Mamá. Algo así, pero con entonación de poto. Este espeluznante llamado ha llevado a la versión amazónica de Hansel y Gretel. Dos niños abandonados en el bosque por padres pobres para alimentarlos, finalmente se convierten en pájaros y se quedan llamando a su mamá eternamente. No llores. En Ecuador existe una historia igualmente triste de dos amantes separados. Uno se convierte en luna y el otro en poto. Perdón. Entonces el poto se queda llamando eternamente al amante que nunca puede alcanzar la luna. Pero el poto común no es el único que tiene este canto terrible. El gran poto, si esa es otra especie, yo le hubiera puesto potón, tiene un aullido de gemido aterrador. Tendrías que estar ahí para escucharlo. No te voy a repudorcir eso, después no puedes dormir y vas a estar fastidiando a tu mamá diciendo Mamá, no me dejas dormir el poto. El poto más pequeño es el rofos poto, el cual pesa alrededor de 50 gramos. Mira ese potito. Un extenso estudio ha encontrado que los potos suelen esconderse en cosas humanas, como botellas de plástico. Este es un efecto secundario interesante y curioso de los humanos que continúan dispersándose en hábitats salvajes. Solo digo. Si alguna vez escuchaste la historia del poto que canta, pues será cierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!